Buenas, continuamos con el ejemplo de equipar nuestro personaje con un arma y disparar con ella. Vamos a controlar que el personaje pueda coger y soltar el arma. En esta parte, cogerla. Para separar este control del control del personaje, vamos a ponerlo en un objeto empty que situaremos delante a la derecha del personaje, donde se pondrá el arma al soltarla. Por comodidad, voy a activar la rotación alrededor del objeto seleccionado. Abro las preferencias de usuario, File User Preferences. En la pestaña Interface, selecciono Rotate Around Selection, rotar alrededor de la selección. Cierro las preferencias de usuario. Selecciono el arma que lleva el personaje, mi arma. Pongo el cursor en su centro, mayúsculas más S, cursor to selected. Creo un empty, mayúsculas más A, empty, tipo playing axis. Lo desplazo usando el gizmo hacia el personaje en X y alejándolo de él en Y hasta dejarlo delante a la derecha del tortugó. Voy a la pestaña de objeto y le pongo por nombre Control Arma. Bajo a la pestaña Display y activo que se vea su nombre y sus ejes. Vamos a hacerlo hijo del avatar en lugar de hijo de un hueso, para que no le influya la pose del esqueleto. Añado a la selección en el Outliner, mayúsculas más botón izquierdo, el avatar. Pulso Control más P en Parentar y elijo Object, objeto. Selecciono ahora solo Control Arma. Voy a tratar de hacer todo el control con ladrillos lógicos, salvo las animaciones del esqueleto, que las vamos a cambiar con un script. Este empty será el responsable de tomar las decisiones. En el editor de lógica, abro el panel de propiedades N y añado una propiedad de nombre TENGO, todo con minúsculas. La pongo de tipo entero y le doy valor inicial 0, que va a significar que no tengo arma, 1 significará que tengo el cañón. Vamos a considerar solo un objeto el arma, pero se podría ampliar. Vamos a fijar que inicialmente no tengamos arma, pues. Necesitamos poner el arma en algún sitio y desactivar los disparos. Selecciono mi arma y voy a la pestaña de física del Game Engine. La pongo invisible. Este objeto será solo visible en el Game Engine cuando tengo sea uno. Selecciono el objeto vacío Disparar delante de la boca del cañón. Le añado una propiedad de nombre Activo. Va a representar cuando el disparo está activo. Le pongo por tipo booleano. Lo dejo tal cual, valor falso. Cierro el panel de propiedades, n. Vamos a hacer que esta variable cambie para reflejar cuando se puede disparar. Colapso el sensor Keyboard de la tecla de disparo. Añado un sensor Property. Le pongo por nombre Activo. Lo dejo en modo Equal. Selecciono como propiedad Activo. Y pongo valor True, true, verdadero. Lo colapso y lo conecto al controlador AND. Es decir, solo podré disparar cuando esté el disparo activo y pulso la tecla Control derecho. Si pulso P para lanzar el Game Engine, ya no veo el arma y al pulsar Control ya no dispara. Escape. Voy a añadir un arma en la escena. Voy a hacer que se cree al comenzar para poder recrearla en caso de que la perdemos. Cuarta parte del vídeo. Sitúo el cursor en el origen. Mayúsculas más S, cursor to center. Creo un objeto vacío, mayúsculas más A, empty, de tipo Plane Access. Y tirando esos manipuladores, lo sitúo delante del personaje, alejado de él. Lo elevo sobre el suelo también un poco. En la pestaña de objeto, le pongo por nombre Arma Origen. Abajo en el panel Display, activo que se vea su nombre. Voy a ponerle la lógica para que cree un arma. Primero me voy a la segunda capa. Selecciono el cañón, que se vea oscuro por no haber luces en esta capa. Le cambio el nombre por Arma a secas. En la pestaña de física, le doy tipo Rigid Body, sólido rígido. Veo que se activa automáticamente la casilla Actor. Necesitaremos que esté activa para detectar este objeto mediante un sensor Near. Bajo a Collision Bounds y lo activo. Selecciono como geometría de colisión Converse Full, envoltura convexa. En el editor de lógica, abro otra vez el panel de propiedades N y creo una propiedad de nombre Equipo, para que podamos filtrar este objeto del resto y detectarlo luego con el sensor Near para cogerlo. Cierro el panel N. Vuelvo a la capa 1. En el Outliner selecciono Arma Origen. Añado un sensor Always, que por defecto se activa una vez al comenzar el juego. Añado un actuador Edit Object y le pongo por nombre Crea Arma. Lo dejo en el modo por defecto Add Object y selecciono como objeto Arma. Conecto Sensor y Actuador. Si ahora pulso P, me aparece el cañón que cae al suelo. Escape. Vamos a poner lógica para coger este arma. Selecciono Control Arma, mejor en el Outliner. Le añado un sensor Near, cerca, de nombre Cerca Arma. Nos servirá para detectar el objeto Arma. En la propiedad pongo Equipo. Detectará a los actores con la propiedad Equipo que estén a menos de Distance, una unidad del Empty. Dejará detectarlos cuando estén más lejos de Reset Distance, que pongo también a 1. Colapso el sensor y añado otro de tipo Teclado, Keyboard. Le llamo tecla C, que es la que nos va a servir para coger el arma del suelo. Elijo la tecla C para este sensor y lo colapso. Añado un actuador AND y conecto ambos sensores a él. Necesito aún una condición más, además de pulsar la tecla y estar cerca del arma. Que no tenga ya el arma. Añado un sensor property de nombre NO TENGO. Le dejo en el modo Equal. Elijo la propiedad TENGO y pongo en valor 0, que significa que no tengo arma. Lo colapso y lo conecto también al mismo controlador. Además de esto, necesito que ocurran varias cosas. Que desaparezca ese objeto Arma, que sea visible mi arma, el que está equipado en el personaje, y que se active el disparo. Lo voy a hacer con un mensaje al que van a escuchar todos. Añado un actuador MENSAJE. De nombre COGER. Y ASUNTO, lo mismo, COGER. Cuidado como lo escribo, que después tendré que ponerlo exactamente igual. Dejo vacío el campo del objeto destinatario para que llegue a todos. Colapso el actuador y lo conecto a la salida del controlador AND. También necesito reflejar que ya tengo el arma cambiando la variable TENGO. Añado un actuador property de nombre YA TENGO. Le dejo el modo por defecto ASIGNAR. Y elijo la propiedad TENGO. Y como valor para ASIGNAR, le pongo 1. Lo conecto al controlador AND y lo colapso. Voy a poner también un sonido para tener la alimentación de que he cogido el arma. Añado un actuador SOUND. Elijo el fichero TAC.WAV. Le pongo modo PLAY END. Voy a hacer los otros cambios cuando cojo el arma, salvo los de animación que los dejo para la siguiente parte. Voy a la segunda capa y selecciono el arma. Le añado un sensor mensaje de nombre COGIDO. Sensible al asunto SUBJECT COGER, escrito exactamente igual que en el objeto anterior. Al recibir el mensaje, el objeto desaparecerá del mundo, aunque tendremos la impresión de que ha saltado al brazo del personaje, porque allí será visible el otro cañón. Entonces, añado un sensor EDIT OBJECT, de nombre DESAPARECE. Como modo, pongo END OBJECT, que hace desaparecer este objeto. Conecto sensor y actuador. Vuelvo a la primera capa. Selecciono el objeto MI ARMA. Le añado un sensor mensaje igual que el anterior, con nombre COGIDO y ASUNTO COGER, como en el cañón. Para hacer visible este objeto, añadimos un actuador VISIBILITY, de nombre VISIBLE, en el modo por defecto, que hace visible un objeto INVISIBLE. 1. SENSOR y ACTUADOR. Por último, selecciono el objeto DISPARO en el OUTLINER MEJOR. Cuelga del objeto MI ARMA, que a su vez es hijo del esqueleto. Le añado un sensor MENSAJE, de nombre COGIDO y ASUNTO COGER. Exactamente igual que el que he utilizado en el objeto MI ARMA y en el objeto ARMA, para ser sensibles a la opción de COGER. Lo colapso. Añado ahora un actuador PROPERTY, que se llame ACTIVAR. Le dejo el modo por defecto ASIGNAR y selecciono la propiedad ACTIVO y la pongo a TRUE. Si ahora lanzo el GAME ENGINE, P, y me acerco al ARMA caminando de frente, al pulsar C, tengo ya el ARMA y puedo... SCARE. Guardo el fichero como minijuego05p2.blend, parte 2, incrementando la versión. En la siguiente parte, haremos la lógica de soltar el ARMA, de dejar el ARMA y el cambio de las animaciones del personaje. Un saludo, gracias.